¡Suscríbete! A la izquierda sobre Loma. Media izquierda. Loma. ¡Un arañazo! En media derecha. 60. A la izquierda sobre Loma. En fácil derecha sobre asfalto. Loma larga. Fácil izquierda larga en fácil derecha. 120. Ojo, frena. Media derecha sobre Grava. 60. Cerrada derecha. 60. Cerrada izquierda. Estrecha. No atajes. 60. Media izquierda. 60. Media izquierda. 60. Cerrada derecha. No atajes. 40. Horquilla izquierda. 40. Fácil izquierda. No atajes. 120. Al centro. Media derecha. Sobre asfalto. Loma. Rápida izquierda larga. Dentro. En rápida derecha larga. Dentro. A meta. Una carrera impecable. Así se hace. La carrera impecable. Así se hace. ¡Suscríbete!